Buenos días, ¿cómo están? Aquí llevándole a la escuela y les voy a decir de qué va vestida que está, aparte, preciosa. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Yo te traigo esa bomba, esa bomba puertorriqueña. Bueno, pues ya vieron que va de puertorriqueña. ¿Por qué va de puertorriqueña, cariño? Cuéntame. Porque el de España está muy pesado. Pues ahora que vas a decir que, no sé, que en la escuela tienes una temática o algo, que hay una fiesta. ¿No? Tenemos que ir a la escuela. Ayer estaba en Chaco. Ok. Y hoy estoy puertorriqueña. ¿Puertorriqueña como mami? Ok. Bueno, pues, otro día te pones el de España aunque pese, ¿vale? Ok. Adiós. 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 Adiós.